Así que, Saint John, ¿dónde serviste antes de que todo se fuera a la mierda? ¿Sabes cómo se ven las raciones de comida del ejército? ¿Sabes reconocer una posición enemiga? ¿Conoces las maniobras tácticas de cubrir y avanzar? Así que, ¿dónde serviste? ¿En la marina? ¿El ejército? Trato de no hablar de eso, ¿sí? El primer año aquí, parecía que todo el que usara uniforme tenía una diana dibujada en la espalda. Yo estaba en el ejército, en la décima montaña. Hice todo un recorrido en Afganistán. ¿Y usted? Cualquier ex militar tiene cierto comportamiento. Ninguno de sus soldados lo tiene, pero usted sí. Te dije que tienes buen ojo. Estuve 10 años en la Fuerza Aérea como parte del mando aéreo estratégico. No hay hilos de misiles en Oregon. Lo creas o no, estaba de vacaciones. Tuve suerte. Recibí informes de todo el país cada hora antes de que se cayera el sistema de comunicación satelital. ¿Crees que aquí la pasamos mal? Todo el este de Mississippi fue invadido en dos días. Espera, quiero enseñarte algo. ¿Conoces esta zona? Sí, crecí en una ciudad al norte de aquí. Se llama Fairwell. ¿La conoces? No. Suena como un buen lugar para vivir mientras se acaba el mundo. Sí, dígamelo a mí. ¿Así que ya estuviste aquí? Sí, estuve aquí hace algunos veranos con mi esposa. Aquí fue nuestra luna de miel. ¿Tienes una foto? De tu esposa. Ella era Carrie. Teníamos 12 años de casados cuando fue hace mucho tiempo. ¿Sabes? Creo que esto significa prohibido el paso. Ah, no, no, no. Eso no aplica a nosotros. ¿Por qué? ¿Porque no podemos leer? Porque no obedecemos la ley. ¿Habla por ti? ¿Después de ti? Ah, está bien. ¿Sabes? Hacerme tu cómplice no es muy caballeroso. ¿Qué va? ¿Qué? Significa... Claro. Nunca aprendo. Lamento eso. Por Dios, debiste ver la cara que pusiste. Seguro fue gracioso. Sí, si tuviera un teléfono, te habría tomado una foto. Bueno, solo por esta vez me alegro que no tengas uno. Ay, por favor, no empieces con eso. Oye, yo no dije nada. Tú fuiste. Lo hiciste. Entonces, ¿a dónde vamos? Solo sigue el camino. Verás que no está muy lejos. ¿Qué diría mi madre si me viera paseando a medianoche en medio de la nada con un motociclista? No sé. Diría, cariño, mejor llévate un suéter. Qué gracioso. Creo que no diría nada. Se suponía que no debías contarle sobre nosotros, ¿recontás? Vamos, Deacon. Dije eso hace mucho tiempo. ¿Sabes que no quise decir eso? Oye, escucha, no te juzgo. Es solo que, digo, yo no le he contado a mi padre. Eso es porque tu papá está muerto. Bueno, esa es la cuestión. La cuestión es, ¿ya le contaste a alguien en el club? ¿Les dijiste que estás saliendo con una linda chica de Seattle y no con cualquier tonta del club nocturno en el que viven? Oh, bueno, sí, espera. No, no vivimos en un club nocturno. Tenemos membresía de por vida, ¿es cierto? Pero no vivimos ahí. Y además, sí, les dije, sí. De hecho, sí lo hice. Espera, ¿sí lo hiciste? Sí. Ay, por favor, no estés tan sorprendida. Creen que tus doctorados son muy ya. Sí, claro. Oye, ¿sabes que ya pasó mi hora de dormir, no? Oh, lo sé. Vamos, basta. De verdad, tengo que levantarme mañana temprano. ¿Sí? ¿Y cómo va eso? ¿Tú nunca quieres hablar de eso, entonces? No es nada, es que, este proyecto, algunos ejecutivos llegarán a Nueva York para auditarlo y los ejecutivos en nuestro centro están instalando un nuevo laboratorio sin mostrarme las especificaciones y... Bueno, pensé que no querías hablar de eso. Lo siento, eso es lo que... ¿Sabes qué? Como dije, no es nada. De todos modos, gracias por alejarme de todo eso. Sí, no hay problema. Espera, espera, ¿es una plantación de marihuana? ¿Es lo que querías mostrarme? ¿Cómo sabes? Bueno, estas son plantas de marihuana y eso es un sistema de riego, así que esta es una plantación de marihuana. Ah, sí, mira esa plantación de marihuana. ¿Me trajiste a medianoche a la mitad de la nada para mostrarme la operación de plantación ilegal del club? Ah, sí, quiero decir, me atrapaste. Esperaba que pudieras darnos algunos consejos para cultivar, para utilizar todos estos doctorados en algo útil. Sí, los di con qué... Bien, ya veo. Esto no es lo que querías mostrarme realmente, ¿verdad? No, claro que no. Sigue por el camino, ya casi llegamos. Sí, uno piensa que aprenderé, que aprenderé, pero nunca aprendo. No. Oh, Dios. Mira la luz de la luna, es tan hermosa. Sigue así, ya casi llegamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si en cualquier lugar todos a la vez apagarán las luces para que pudiéramos ver el mundo justo así? ¿Te refieres a todo oscuro, sombrío y depresivo? Me refiero a la luna, a las flores silvestres y las luciérnagas. Ah, ya veo, otra vez estás bromeando. Sí, no te tomas nada en serio. Oh, todo me lo tomo en serio. Sí, claro. ¿En serio? Claro que no. Como a la vez que sugerí llevar algunas de mis cosas a tu casa y fingiste que estaba bromeando. Oh, no, no es cierto. Fingí no haberte escuchado. Hay una gran diferencia. Debiste ver la cara que pusiste. Por cierto, te tomé una foto. ¿Quieres que te la enseñe? Cielos, eres una científica. ¿Podemos ser racionales con esto? Está bien. Antes que nada, solo dije que deberíamos pensar en mudarnos juntos. Ya sabes, podríamos pasar más tiempo juntos y, bueno, dar el siguiente paso. ¿Qué hay de irracional en ello? Tengo un cepillo de dientes en tu casa. Lo siento mucho. ¿Sabes qué? Tienes razón. Es un gran compromiso. Bueno, ¿sabes cuánto cuesta un buen cepillo de dientes? Bueno, ¿ves? Ahí vas de nuevo. Cada vez que intento hablar de nuestro futuro, tú bromeas. Bien, está bien. Necesitamos hablar de eso. Y lo haremos, pero espera un minuto, porque quiero, quiero mostrarte algo. ¿Está bien? ¿Ves? Esto es por lo que te traje aquí. Ay, qué hermoso. ¿Valió la pena? Dios, sí. Oye, ¿hay algo que querías preguntarte? ¿Sí? Deacon. ¿Quieres...? ¿Quiero? ¿Te gustaría...? ¿Eso es un sí? Con dos condiciones. Dímelas. Ok, la primera es que no vayas a decir en nuestra boda que me vas a montar tanto como a tu moto. De hecho, no tenía pensado hacerlo. Basta. Ok, la segunda. La segunda es que nunca me dejes. De hecho. Dios, ¿acabas de poner tu anillo de motociclista en mi dedo? ¿Sabes qué? Creo que puede ser. Míralo. Es tan lindo con sus colmillos, aferrándose a la cadena. Nada dice te amo como... Un cráneo de perro. Un cráneo de perro. Oye, ¿qué dice ahí? Oh, creí que sabías latín. Por favor. Bueno, dice... Morior invictus. Morir antes de perder. Me gusta eso. Pero, ¿me vas a conseguir un anillo de verdad, cierto? No es que este no sea increíble. No, por supuesto, porque ese es mi anillo. No puedo conservarlo mucho tiempo. Algo más simple. Sin colmillos. Ok. Está bien. Ay, mierda. Lo siento. No, está bien. Es del laboratorio. Tengo que contestar. ¿Hola? Sí. No, no, no. Está bien. Ahí estaré. De acuerdo, Dios. ¿Todo está bien? No sé. Me necesitan ahora. Debo irme. ¿En este momento? A esta hora de la noche. Lo siento. Tengo que irme, pero prometo que te compensaré. De acuerdo. Vamos. De acuerdo. El nombre de mi esposa era... Beth. No, no tengo foto. Vámonos. No, no tengo foto. No, no tengo foto. De acuerdo. No está bien. No está bien. No es inusual, ¿sabes? Ah, disculpe, ¿de qué habla? De no tener fotos de tu esposa, de tu familia. Sí, ¿por qué lo dice? Antes todos usaban sus teléfonos inteligentes. Ahí guardábamos todas nuestras fotos. Al desaparecer los teléfonos, cuando se desconectó la nube, nuestras fotos se fueron con ellos. Sí, yo supongo que no lo había pensado. Mi esposa, Kerry. Su papá era fotógrafo, de la vieja escuela. Cuarto oscuro, productos químicos. Era testarudo para la era digital. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Sí, yo los odiaba. A los celulares. Siempre parecía que todos caminaban con la vista clavada en esas malditas cosas. Nunca tuve uno. Qué interesante. ¿Cómo lo hacías? Trabajaba como mecánico. Yo tenía mi propio taller. Probablemente yo tenía el último teléfono fijo de Fairwell. Ay, ¿ustedes se toman esta mierda en serio? El coronel cree que con motivación y disciplina lograremos lo que sea. Ya, mueve el trasero. Voy tan rápido como puedo. Solo muévete. ¿Esta es su idea de motivación? El coronel creó un campo de trabajo al sur de la isla. Para los que no son aptos. Algunos necesitan más estímulo. Seguro. Vamos, sígueme. Sí, señor. Párate ahí con los demás. Buena suerte, señor. También te atraparon, ¿eh? Como sea. Hola, amigo. Es bueno verte otra vez. St. John, ¿no? El hijo del cura. Taylor, ¿no crees que esto ya está dejando de ser gracioso? Estoy bromeando, amigo. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? Con la mujer que estabas buscando, la de la foto. No. Necesito todas las joyas, relojes y esas mierdas. Rápido, en la bolsa. Claro, amigo, es lo que digas. ¿Qué demonios dices? Los reclutas no pueden tener esas mierdas. Además, se las van a robar. Ya, solo hazlo. Sí, claro, se las van a robar. Qué estupidez. ¡Atención! En descanso. No aceptamos visitantes aquí. Si están aquí, es porque los invitaron. Reclutaron mis oficiales de confianza. Cuando me respondan, van a decir su nombre. Empezando por el apellido. Sobreviví igual que todos aquí. Nombre. Mierda. Atkins. Cristal. Señor. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Antes o después? Responde la pregunta. ¡Púdrete! Todos hemos hecho cosas que no nos gustan. ¿Qué? Para sobrevivir. Para vivir. El Señor lo entiende. El Señor lo perdona. Amén. Pero aquí, en la cara de esta mujer, están las huellas de Satán. Tatuajes de prisión. Prueba de lo que una vez fuiste, y sin duda aún eres. La gente como ella es responsable de invocar la ira del Señor sobre todos nosotros. Llévenla a trabajar. ¡Púdranse! ¡Púdranse todos! ¡Vamos, princesa! ¡Muévete! ¡Malditos campesinos ignorantes! ¡Púdenme! ¡Muévete! ¡Púdenme! ¿Y tú? Ah, Taylor. Ah, Wade. Y, ah... No, señor. Yo, ah... Nunca he ido a la cárcel. Nunca he matado a nadie, ni a una mosca. Estuviste mucho tiempo en la mierda. Sí, quiero decir, sé cómo disparar. Mi padre me llevó de cacería cuando era niño. A un campamento cerca de Clamath Falls. Tenía... ¿Y tú, hijo? ¿Sabes usar armas? Saint John Deacon. Sí, sé cómo usar un arma. Eres un errante. Déjame ver tu brazo. Décima montaña. Irak. Afganistán. Servicio honroso. Y no me mientas. Lo sabré. Serví una vez, serví con honor. Odié cada maldito minuto. No mentiras. Buen hombre. Levanta tu mano derecha. Juras con toda solemnidad apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos unidos contra todos los enemigos naturales y sobrenaturales. Testificar y apoyar a esta y obedecer todas las órdenes sin cuestionarlas. Di si lo juras. Lo juro. Retínense. Ven conmigo, hijo. ¿Cómo te va, soldado? El Capitán Curry no me ha traído muchos reclutas recientemente. Debe tener tus habilidades de combate en buena estima. Estuve mucho tiempo en la mierda. ¿Conoces bien a los Freakers? Sí, señor. Yo sé tanto como cualquiera, señor. Bien, bien. ¡El código de la milicia! Llegamos. El doctor te echará un vistazo. Buen pulso y ritmo cardíaco. Y una quemadura bastante fea aquí. ¿Cómo pasó? Fue por una estufa de leña. Estufa de leña. ¿Y quién la vendó? Yo fui. No está mal. Nada mal. Gracias. Deja la vendada o vas a perder ese brazo. ¿Comprendes, Méndez? Sí, sí, entiendo. Quiero que vuelvas a verme en un par de días. Entiendo. ¿Y bien, Doc? Sí, tiene buena salud. Lo hará bien. ¿Saldrán a la mierda? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. No está soltero. Ah, adivino. La bruja de la Isla Wizard. Vaya con Dios. Buena suerte, amigo. Vamos, hijo. Generalmente no tolero la insubordinación de referirse a una oficial como una bruja. Pero hago excepciones por algunos de mis oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer con vida tiene un papel que interpretar. ¿Crees en Dios, St. John? Nunca pensé mucho en eso, señor. Bueno, ya es hora de que lo hagas. Él tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esto. Señor. Este lugar. Tuve una visión. Nada tan grande como las escritas en el Viejo Testamento. No había cuadrigas o arbustos en llamas. Yo simplemente desperté una mañana antes de que cayera la plaga de Dios sobre el mundo y supe que este era el lugar. ¿El lago del cráter? ¿La isla Quizar? Lo llamo el Arca. ¿Conoces la historia del Arca de Noé? Sí, digo, sí, señor. Todos la han escuchado. En efecto. Te sorprendería cuán pocas personas han leído la Biblia o el libro del Apocalipsis. ¿Se refiere al Génesis? La historia de Noé. Eso está en el libro del Génesis. Sí, por supuesto. Bien, hijo, vamos a arreglarlo. Como usted diga. Lamento decir que no tenemos nada especial en cuanto a uniformes, pero creo que... Oh, aquí. Pruébate esto. Creo que está bien. Yo me llevo eso. Bueno, si no le importa, este es un obsequio de un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿no? No, ya no hay. Bien, soldado. Pero no quiero ver que lo uses. Ya eres de los nuestros. Y en general, los nuevos reclutas empiezan con el rango de soldado raso. Pero como... el capitán Curry responde por tu experiencia en el campo, vas a empezar con el rango de cabo. Gracias. Felicitaciones, hijo. Gracias, señor. Ahora, le buscaremos una tarea. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Me contaba acerca del arca, señor. Sí, el arca. Lo que ve aquí solo es una pequeña parte. Detrás de nosotros hay toda una red de cuevas y respiradores que llevan hasta el pico del cono. Cuando completemos nuestro trabajo, se llenarán con miles de semillas, plantas, archivos de computadora y libros. El mundo podrá morir, pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán. No, señor. Pero la isla es más que solo un arca a cabo. Es un bastión, una fortaleza. Aquí, en la Puerta Norte, estamos acumulando suficiente munición para pelear contra los Freakers. Tenemos rifles, granadas, ametralladoras y lanzacohetes. Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y de todos los calibres. Esta es nuestra zona de ingeniería mecánica. Si quieres que reparen tu moto, ve con el oficial en turno. Y como puedes ver, aquí estamos construyendo una flota de camiones y otros vehículos cortesía de la vieja Guardia Nacional. Cuando eliminemos a las hordas de las carreteras, comenzaremos a reconstruir los caminos y puentes. Su estrategia de cortar y quemar podrá detener a los Newts y Swarmers, pero no despejará la carretera, no detendrá a las hordas, señor. Estamos conscientes de ello, cabo. Las hordas, las hordas son unas bestias completamente diferentes, ¿no? Pero tenemos un plan. ¿Un plan, señor? Benjamin Franklin dijo una vez, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. El corazón del ejército vive aquí, en la puerta, listo para moverse ante mi orden. Estas tiendas albergan a cientos de hombres y mujeres, como usted, que comprometieron sus vidas a la causa. Pero tengo algo más en mente para usted. Es una tarea que requiere algo más que la capacidad de sobrevivir en la mierda o usar un arma. ¿Estás preparado, hijo? Sí, señor, para lo que me necesite. Me preguntó cómo vamos a derrotar a la horda. Déjeme mostrarle. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Está bien, teniente? Hola, coronel. Lo siento mucho. Demasiada acetona en ese lote. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Está encontrando nuevas formas... ¡Para volarlo todo! ...para derrotar al enemigo. Lo siento, pero... sí. Mi nombre es Weaver. James. St. John T. Todo esto del ejército es puro show, ¿cierto, coronel? El cabo St. John es nuevo en la unidad de Curry. Si necesitas algo de la mierda, él es tu hombre. Mierda, sí. Necesito algunas cosas. ¿En qué estás trabajando? En un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico. ¿Trabajas con napalm? Sí. Sí. Este tipo sabe lo que hace. Solo adiviné... Lamento interrumpir. No, cuando quieras. No, coronel. Me estoy acercando, coronel. Mucho. Eso es bueno. Sí. Eso es muy bueno. ¿A dónde irá después? ¿Con la bruja de la Isla Wizard? Eso es todo, teniente. Discúlpame otra vez por mis oficiales tan excéntricos. No pasa nada, señor. Hay que hacer una última parada. Por más que crea en el trabajo del teniente Weaver, creo que lo que está a punto de ver podría ser nuestro camino hacia la victoria. Aquí. Bien, ¿qué es esto? Señora, traje todo lo que estaba en la hoja. ¿Esto parece suavizante de telas? No, señora. ¿Y por qué no lo lees? Ingredientes activos. Clor... cloro... formo... y... eh... a... per... 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 ¡Fuera! ¡Dije fuera! Matt, no puedo hacer esto si tengo que ir por mis propias provisiones. Lo tengo cubierto. Teniente Whitaker, Este es el Cabo St. John. Es un nuevo miembro de la unidad de Curry. Tiene algo de experiencia en la mierda. Lee esto. ¿Qué? Que lo leas. Sí sabes leer, ¿no? Ingredientes activos, cloroformo, acterpineol, alcohol bencílico, acetato de gil... Bien, ¿cuándo puede empezar? Se lo encargo. Siga en lo suyo, tenente. Déjanos solos. Sara... Quédate en posición de firmes. Sara, yo... No. No, no, tú estás... Estás muerto. Tú... Estás muerto. Tú deberías estar muerto. Oye, 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 oye. ¿Moriste? Está bien. Estás muerto. Ya estoy aquí. Espera, espera. Un momento. Yo no entiendo, no pude encontrarte. Yo creí que habías muerto y... No, eran demasiado, sí. Tuvimos que ir hacia el sur. Nosotros, sí, en enero, no, encontró a Brian y descubrió una luta por la montaña. Nunca pensé que... Nunca pensé que te volvería a ver. No, no, no puedo. Oye, Gucci, podemos irnos de aquí, solo vámonos y no miremos atrás. Vámonos. No, no, Deacon. No puedo. ¿Qué? ¿Te están forzando a estar aquí? No, no entiendes. Estamos en guerra. ¿Qué no lo ves? Esta es una guerra que podemos ganar. No vine aquí a pelear una guerra. Puedo ser de ayuda. Puedo marcar la diferencia, pero yo... No puedo irme contigo. Debo quedarme aquí. No entiendes. Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, después... Lo que quieras, podemos ir a donde quieras. El coronel te está buscando. Como dije, señora. Espere un segundo. Su hoja de requisición. Gracias, soldado. Gracias, soldado. Habla Weaver. ¿Qué puedo hacer por ti, Cabo? Su hoja de requisición dice que necesita mercurio. ¿Sabe dónde puedo conseguirlo? Sí, claro. Debí haberte escrito dónde. Viene del... Del Sinaabrio. La unidad de Curry exploró una mina al norte de Diamond Lake. Dirígete ahí. Háblame por el radio cuando llegues. Sí, señor. Oye, entre tú y yo. Si el coronel no está cerca, olvídate de toda esa tontería de sí señor, no señor, ¿ok? Me hace sentir viejo. Ah, por favor, viejo. Cabo. 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 Gracias por ver el video. 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 Cortesía de la Teniente Whitaker. ¿Quieres un poco? Es bueno para la digestión. No, señor. Gracias, señor. Yo estaba buscando la lista de deberes. Tengo una tarea para ti. Unos cabos. No es que merezcan que los llamemos así. Se llevaron a uno de los nuestros. A la Teniente Justin Norwood. Una buena oficial. Y la tiene, así que... Sí, la traeré, señor. Recuperaremos este mundo. Con la ayuda de hombres como tú. Retirate. Retirate. Bien. No. ¡Vamos! Cuéntrate conmigo en Diamond Lake. Sí, Capitán. Aquí estoy. Recibido. 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 ¿Necesitas algo, Cabo? ¿Chico nuevo? Me llamo Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Sí, acabo de entrar. Ya, genial, amigo. Oye, escucha. Si necesitas algo para tu moto, ven a verme. De aquí entre nos, Lucas, el canadiense de Diamond Lake. Te estafa, amigo. Genial, lo tendré en cuenta. Cabo. Cabo. Casi. Cabo St. John, Cabo St. John ¿Me estás escuchando? Oye, ¿esto está funcionando? Paylor, sí, tu radio funciona, ¿qué pasa? Díjense John, oye Ya sabes, solo quería ver cómo estabas No te he visto desde un juramento Es un juramento jurado Paylor, oye, estoy ocupado ¿Qué? Oye, oye, ¿qué demonios te pusieron a hacer? Yo estoy en la maldita infantería, o algo así Paso todo el día quemando nidos, cortando árboles, cargando madera Así que, lo siento, ¿tú qué haces? Investigación, me enviaron a la mierda Busco suministros para los oficiales que están trabajando en... ¡Ay, mierda! Supe sobre eso Sí, sí, trabajando en bioarmas, armas químicas, cosas así Para quemar a los freakers, ¿verdad? Sí, oye, Taylor, debo irme Bien, bien, oye, oye Mira, viejo, es que... Yo, solo, yo, yo tengo dudas sobre esto De la... Delicia, por esta mierda, ya sabes Ah, Taylor, ¿en qué canal estás? ¿Estás seguro de que no te están monitoreando? ¡Ay, mierda! Ah, eso pensé Tengo que irme, St. John, fuera Cabo, bien Tengo un trabajo que requiere tus habilidades únicas Ah, claro, sí, sí, señor ¿Recuerdas a Vázquez? El hombre que se fugó, sí Lo seguimos hasta el campamento maderero, lo recuerdo Bueno, este hombre, el sargento Lee Anderson Era su compañero Estaba a punto de ser arrestado, pero mató a un guardia y huyó Sus hombres sí que tienen un código de honor Nuestros hombres Ya eres uno de los nuestros, ¿recuerdas? Marqué en tu mapa la ubicación de donde lo vieron por última vez Aparentemente no estaba solo, como Vázquez Genial Espera, yo lo hago Cabo, díganse ya Oye, ¿escuchas, viejo? Oye Taylor ¿Qué necesitas? Ah, ahí estás Bien, por fin descubrí cómo usar esta maldita cosa Y estoy en un canal seguro ¿Cómo va todo, viejo? Taylor, estoy algo ocupador, así que... Sí, 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 sí Lo siento, viejo Perdón Oye, y se rumora que están infiltrando drogas al campamento Justo bajo la nariz del coronel También hay cosas buenas, pero... ¿Sabes algo de eso? Yo no consumo drogas, Taylor Así que no, no sé nada de eso ¿Por qué? No, 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 no Yo no, yo tampoco Solo vi a un chico, a uno de los nuevos reclutas Actuando de forma sospechosa Sale y entra del campamento todo el tiempo Así que pensé que lo podía seguir Ver qué demonios está haciendo Maldita sea, Taylor Escúchame Solo ve con Corey Y deja que él se encargue ¿Entiendes? Sí, 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 sí Esa es una buena decisión Sí, bien, señor St. John Yo... Hablamos después, viejo Bien, fuera Taylor, ¿qué demonios estás haciendo? Esto es Radio Libre de Borgo La verdad les dará la libertad Los federales eran venes jóvenes Amamantándose de nosotros los contribuyentes Pero aunque sean tontos No podemos subestimarlos Debes saber que los de arriba Se están escondiendo en algún lado En un bunker Esperando a que los freakers se mueran Ellos no salvaron a los hambrientos Ni a sus queridos votantes Las personas por las cuales están en el poder Salvaron a la élite De los hombres y mujeres que nos apoyan Están sentados bajo tierra Probablemente tomando champaña Mientras esperan Mientras tanto Nosotros estamos aquí muriendo, sufriendo Solo para que los federales puedan presionar El maldito botón de reinicio Pero no contaban con algo No somos tan estúpidos como pensaron De cuando los freakers se hayan ido Y ellos salgan para reclamar el mundo Estaremos esperando Oh, claro que sí Entonces Se arrepentirán de haber salido de su escondite Soy Mark Copeland De Radio Libre Oregon No creas las mentiras Ay, rayos Capitán Corey Estoy donde vieron por última vez Al sargento Anderson Bueno, quítale su insignia de la milicia Si aún la tiene No quiero que se le pegue el hedor de un traidor Ah, entendido St. John, fuera No hay nada como la chatarra Necesito esto No hay nada como la chatarra No hay nada como la chatarra Que el huevo No hay nada como la Muy bien, Anderson. Encarguémonos de esto. ¿Qué pasa? Debe estar por aquí ¿Dónde diablos está? Tengo que revisar más cerca ¿Qué tenemos aquí? ¿Lobos? ¡Ay, mierda! Sí Está bien ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Aquí es Bien, veamos ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios Está mal, está mal ¿Cómo demonios voy a conseguir mi recompensa? No se lo es ¿Qué pasa? Tengo que encontrar otra manera de entrar a esa cueva Tengo que entrar a esa cueva de alguna manera Una minigravadora Sí, un invictor de negro Estamos en el sitio designado 301 La cueva de lava de Ted Coyote Nombra de irónicamente así desde que estamos aquí Inspeccionados los restos de un canino Bueno, me sentía un poco mal Oigan, hay algo que he querido preguntarles Ven No 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 ¡Ahí! Sí. ¡El fin! Ah, pasa por aquí abajo. Podría necesitarlo. Ah, tengo pocas municiones. Cierda, se acabaron. 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 ¿Aún tienes tu brazalete de la milicia? Cierda, se acabaron. 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 ¿Qué es aquí, así? Aquí hay más, probando, está bien, solo necesito una o dos muestras más. Más sinabreo. Eso es bueno, muy bueno. Muy bien, veamos qué tan puro es. Ok, bien. Solo una más. ¿Sinabreo? Sí. Ok. Genial, esto servirá. Vamos, mineral, qué tan puro, Iris. ¿Un hueco de ascensor? Ay, diablos, me pregunto a dónde va. Solo hay un modo de averiguarlo. ¿Qué pasa aquí? Otro túnel. Parece que lo abandonaron hace tiempo. Teniente Weaver, habla St. John. Tengo el sinabrio que pidió. St. John, bien, bien. Ya casi estoy listo. ¿Eh? Oh, espera un momento. ¿Sí, teniente? Weaver, me quedé sin alcohol isopropílico. ¿Tienes? ¿Alcohol? Sí, tengo una botella de vodka en mi tienda. Pasa después. Cielos, nunca te rindes, ¿verdad? ¡Vuelve pronto! ¡Púdrete! St. John. Sí, lamento eso. Como sea, sí. Solo trae el mineral aquí tan pronto como puedas. Hay más cosas que necesito que consigas. Weaver, fuera. Deacon St. John. Al Capitán Curry. Conteste. St. John a Curry. Conteste. St. John. Acabo de hablar con el coronel. Te asignó a la División de Investigación. Capitán. División de Investigación. Supongo que así le llaman. Estoy ayudando al Teniente Weaver y a la Teniente Whittaker. Bueno. Necesitan toda la ayuda que pueda ofrecerles. No sé cuánto pueda ayudar. Solo soy como el tipo de... ¿Teniente? No, viejo. Deja esa mierda junto a la puerta. No, 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 no. La mierda del ejército. Oh. Ok. Creo que esto es lo que buscaba. De acuerdo. Sí. Sí, está perfecto. Eh, espera un segundo. Toma. Poliestirelo. Sí, ya sabes. Esos vasos para café relleno de embalaje. Esas mierdas. Sí, entiendo. Oye, amigo. Por cierto, ¿cómo te fue? Con la bruja de la Isla Wizard. ¿Habla de la Teniente Whittaker? Te dije que dejaras toda esa mierda junto a la puerta. Eso sería todo. Es todo, cabo. No, 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 no.